Tomando cerveza yo, y así borrachito te entregué mi amor Esa cervecita que me la tomé, fueron los testigos de nuestro antiguo Esa cervecita que me la tomé, fueron los testigos de nuestro querer A tu mamacita le voy a pedir, que me deshiquita para mi nomás A tu mamacita le voy a pedir, que me deshiquita para mi nomás Mañana pasado yo también veré, pero encargarita yo te dejaré Cuidado cholita que me pagues mal, todo el pueblo sabe que yo soy tu honor A ver que saludos que me pedí a mi hijo por ahí, a mi soy yo cariño Vamos a ver, para ti, para ti, para ti Vamos amigos, donde están los caballeros de esos solteros, solteros, solteros Los que toman cerveza los vienen de semana, salud Vamos amigos, donde están los caballeros de esos solteros, 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 solteros Esa cervecita que me van a comer, todo nuestro Esa cervecita que me van a comer, fueron los testigos de nuestro querer A tu mamacita le voy a pedir, que me deshiquita para mi nomás A tu mamacita le voy a pedir, que me deshiquita para mi nomás A tu mamacita le voy a pedir, que me deshiquita para mi amor Mañana o pasano yo también fiquita para mi amor Pero en tegarita yo te declaré Cuidado cholita que me pagues mal Todo el pueblo sabe que yo soy tu amor Yo quiero que todo el mundo me acompañe a esta vez con las palmas Hombres y mujeres, las palmas arriba Hombres y mujeres, las palmas arriba Chicago, las palmas arriba, las palmas arriba Vuelta, vuelta Ocho Ocho Para los curiosos y divinos niños La gente linda de la IE de Jatuduco, San José que se arranca presente Dale maestros, dale A darle bailar A las lindas mexicanas que han venido a los viernes que han venido a los jugadores Y a mis hermosas de Quijero donde están Mira chiquillos ríos Ay corazóncito, ha llegado el día En que con tristeza voy a despedirme Ay corazóncito, ha llegado el día En que con tristeza voy a despedirme